Buenas noches, son las 10.29 tiempo del centro del país y a esta hora, un criminal, ese criminal, sigue suelto. 10.29 de la noche y en algún lugar de San Luis Potosí o en algún lugar de México, ese hombre, ese criminal, no ha podido ser capturado por la policía ni por la Guardia Nacional. Este hombre es Fernando Medina, quien ayer por la tarde golpeó así a un joven de 15 años que trabajaba durante sus vacaciones en un subway de San Luis Potosí. Sin que nadie hiciera nada, Fernando entró hasta la cocina del lugar, encaró al joven y comenzó a golpearlo y patearlo. Ya en el suelo le siguió gritando y antes de irse, lo golpeó de nuevo. De acuerdo con testigos, el enojo de Fernando Medina fue porque no lo atendieron de inmediato y el joven le pidió formarse como los demás clientes. Luego de la golpiza, el joven quedó inconsciente. Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con contusiones importantes, no tiene la nariz rota y algunas lesiones o inflamación del cerebro. Pasaron menos de 12 horas luego de que el video se hiciera viral para que este hombre fuera identificado a través de redes sociales. Fernando Medina Ramírez es un abogado de 47 años de San Luis Potosí. Tiene un negocio de autopartes. Además da clases de artes marciales en el gimnasio Tiburón Steam. En Isteacíhuatl, 170 de la Colonia General Ignacio Martínez, al sur de la ciudad. Fernando es conocido como el Tiburón Medina. En el gimnasio donde da clases, se ostenta como campeón pesado de la Liga de Artes Marciales conocida como CFU de San Luis Potosí. Mide 1,73 y en ese entonces pesaba 95 kilos, de acuerdo con los promotores de las peleas en las que participaba. En 2014, así se promocionaban sus peleas, donde se valía de todo. La agresión contra el joven del Sapoín no es la única. En redes sociales también se dio a conocer otro video, donde aparece dando una golpiza a otra persona en la calle. De los anteriores en los que está involucrada esta persona, presumiblemente sí es. Esta persona, quien actúa en otros hechos violentos. Y eso también será un buen antecedente, una buena prueba para poder continuar con la investigación. A pesar de todos los datos que se han filtrado en redes sociales, este hombre no ha sido detenido. 10.32 de la noche, ya pasó día y medio de esta agresión y ese hombre, al que acabamos de ver, ya vimos dónde daba clases, es conocido por lo que pudimos saber, es bastante conocido en algunas zonas de San Luis Potosí. Ese hombre sigue libre, suponemos que está escondido y damos por descontado que la autoridad va a dar con él. O logrará escaparse, podrá librar la acción elemental de protección de una autoridad, que es evitar que una persona, una persona que actúa así, además con esa cobardía, valiéndose de su superioridad, esté libre. ¿Qué dice la autoridad de San Luis Potosí? ¿Qué dice la policía de San Luis Potosí? ¿Qué dice la autoridad ministerial de San Luis Potosí? ¿Qué dice el gobierno, la alcaldía de la ciudad de San Luis Potosí? ¿No han podido dar con él? ¿Van a ser 36 horas? Los familiares del joven usaron, utilizaron el video para interponer la denuncia ante la Fiscalía de San Luis Potosí. Por su parte, la empresa, la empresa Subway, informó que acompañan la denuncia y que están colaborando con las autoridades para dar con Fernando Medina. 22-34 y ese señor sigue libre.